Al que el navarro de sangre le hace despertar, cuando la jota, cuando la jota, se huye de noche en la calle, y al que el navarro de sangre le hace despertar, porque la jota, ha sido y será siempre brava. La mar valiente era navarra y leal. La mar valiente era navarra y leal. Cuando la jota, se huye de noche en la calle, y al que el navarro de sangre le hace despertar, cuando la jota, se huye de noche en la calle, y al que el navarro de sangre le hace despertar, porque la jota, porque la jota, ha sido y será siempre brava. La mar valiente guerrera navarra y leal. La mar valiente era navarra y leal. La mar valiente era navarra y leal.